Uy, llegué, como a mí no dice, pero si Tydy Man viene a cantar otra vez Comenta la crítica, pero sé que me quieren escuchar, como ven Dechala, llame, y así me escucho, y el corillo mira ese agito Con el baileo es coming up ¿Qué pensarán? Cuando yo les digo coming up No dije regresará, sino que ya regresó él Hombre calizado y ordenado como un servidor Digo que va, ella regresa, tocó Tydy Man como cantante, ya te lo dije eso, yo que yo te mantengo adelante Yo pregunté, ¿qué pasó? Y este fue el crítico Como quiera tú te mueves, cuando escuchas mi canción de emoción Míralos, como ya la gente se mueve Síguelo, báilalo, pues nunca te crees mi reggae Para que sepas si es número uno, solamente como te di no hay ninguno Ay, don Mercy cuando hay combate Cuando hay décadas, con lo suyo reparte Si se atacaba, tengo mucho que darte Qué fácil para mí es encantarte Don Mercy cuando hay combate Cuando hay décadas, con lo suyo reparte Si se atacaba, tengo mucho que darte Qué fácil para mí es encantarte Que me trae mi talento y doctorado Y en la ciencia del arte cuando cante Para mí tener paciencia El hombre que te dice, cuidado y no te pise Cuando llegue al combate ya tú ves que así lo hice Hey, bueno, vine Te digo como quieres, no me tires, no comentes Si es que acaso tú no puedes, pues Digo mi lírica, pues mi lírica La traigo, nunca me caigo, pues mi música La única la que yo interpreto Mi ritmo completo, sigo contento Ya sabes que vengo violento Ay, don Mercy cuando hay combate Cuando hay décadas, con lo suyo reparte Si se atacaba, tengo mucho que darte Qué fácil para mí es encantarte Hablando de la chica, mira, yo no me limito La gente habla, mira, y se creen que estoy sumido Pues oscita, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo, de la chica atrevida Pues oscita, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo, de la chica atrevida Atrevida, vaya en el sentido de bailar Que para que toda la gente negro no hace bailar Es humilde que está aquí, ni siempre va pa' arriba Pues la gente te determina que ella que es una machina Pues oscita, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo, de la chica atrevida Pues oscita, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo, de la chica atrevida Pues si salgo para un padre y todo el mundo me lo mira Pues la gente se examina que ella es una rosa viva Aunque a veces conmigo pues ya se pone agresiva Pero mira me la llevo ni que para una esquina Pues dosita, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo de la chica atrevida Pues dosita, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo de la chica atrevida Pues si salgo para la calle pues ya empiezan a joderla Pues quiere que le compre más donar para comerta Pues ella se que mira que es una muchacha fina Pero también se cree que Javi tiene una casilla Pues dosita, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo de la chica atrevida Pues dosita, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo de la chica atrevida Hey, 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 como vengo otra vez Pues escúchame chamaquito Javi viene a joderla Con la chica atrevida pues yo quiero pegarla Para que en el party venga y ella empiece a meñar Escúchame chamaquito no la dejes escapar No me tengo el dedito que se quiere su forma Hey, 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 como vengo otra vez Venga chamaquito Javi viene a joder Pues dosita, mira que esto no es mentira De lo que yo te hablo de la chica atrevida Mira como yo llegué con mi estilo de esta vez A mi nada me afecta pues yo tengo el poder Rávidamente yo empecé Para que tú lo puedes conmigo Como siempre yo vengo con rato Baleando cosas a mi yo te digo canta y no bailas hombre y mujer y así no te digo ya le creo que quiero ir a ver si mover yo se que vas a poder ya que voy a hacer música genial para que mire la chica fina yo se que ella se va a guiño cuando es puro un testarito soy señor antes de que encontré mi vida y no se te dio ella que fabricaste mi vida fracasó ya que no tienes mente no tujes el son y mas directamente al apagón palami no palami no si dale dale pa que yo vamos pa'l party buscan a chiquen que no se quede en el saidi un bufetín abajo paregonar una ya le bro vino donde a mi dije yo no me이고lo me levanto palatito Una yalebra vino a donde mi Y yo muevelo en la palma y cita a ti Mueve tu cuerpo con tu figura Mira que la hace Regalzame que para que se vaya luz pa' tu padre Si mueve siempre y por nada se lo mira hasta ni muere Y quiero que sepa que se muere de vida de mujeres Porque tú tienes lo que mira y ya lo tienes Porque tú tienes lo que al hombre Tiene la sensualidad Válida que tienes al moverte Chica tú procura con tu baile complatarme la sensualidad Válida que tienes al moverte Chica tú procura con tu baile complatarme Porque la niña está joven a la delga va a bailarla Chicos se la acercan para rápido asota Pero comenta ser mi chica pero no puedes parar Las te pasas más que papilla para poder preguntarle Lección es lo que tú vas a tener Cuando esa chica se comienza a mover Lección rápido tú vas a sudar Cuando esa chica se comienza a mediar Lección es lo que tú vas a tener Cuando esa chica se comienza a mediar Lección rápido tú vas a sudar Cuando esa chica se comienza a mediar Porque tiene el secreto que me pone Lección chica lo vuelve y lo consume Ella culea y me vuelve loco Cada vez que me baila me pone tensión Por eso me pregunto que tiene ese cuerpo Y es que empieza en su ala y tiene esa lección Es lo que tú vas a tener Cuando esa chica te comience a mover Tensión, rápido tú vas a sudar Cuando esa chica te comience a menear Tensión, es lo que tú vas a tener Cuando esa chica te comience a mover Tensión, rápido tú vas a sudar Cuando esa chica te comience a menear So, yale, mueve figuras Tú sabes que eres una yale Mueve tu cuerpo, tú sabes de eso Yale, mueve figuras Tú sabes que eres una yale Mueve tu cuerpo, tú sabes de eso Quiere mueve tu cuerpo Criminal tiene figura Por eso eres por incontento Y como tú no habrá ninguna Como dice, quiere mueve tu cuerpo Criminal tiene figura Por eso te lo ponen contento Y como tú no habrá ninguna Dime quién, dime quién es la rima Dime, apaga si yo tengo lágrima Es que tú sabes que tengo la calidad Tienes la habilidad para ponerse a bailar Aunque en Amelie y tú ella lo deja Saben que este rey con tu rey que va a cantar Es la femenina que le canta a su gente Y como siempre dura no se hace la muerte Ella pidió pa' qué pasa que me detiene Y se cayó la competencia como siempre Dime quién, dime quién es la rima Bueno, apaga si yo tengo la rima Y poco a poco llegaré mal a la fina Pero es que es pilloso si te veo en el final No te lo digo, sé y qué Tú sabes, mira, te canto, mira, me decís Pájame Nena, te miras loco a mí, no me decís Así que Yo me tromita, la espalda, la espalda, la espalda, la espalda, la espalda Yo me tromita, la espalda, la espalda, la espalda, la espalda, la espalda Por eso Danny pone contento Y como tú no habrás ninguna Yo me tromita, la espalda, 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 Tiene que mover mi nena, tiene que mover, le digo, tiene que mover, seguro, tiene que mover la nena, tiene que mover, le digo, tiene que mover, así que mueble, no pares que te voy a complacer, la chica brinca, me goza y lo baila en la casa, se pone media loca porque traje la medaza, y es que cuando estoy quedando, todos tienen que mener, porque mi estilo número uno, nadie lo puede igualar, digo mi nombre, no sé si como quien está gozando, pero ahora te lo digo, con chicle, yo voy matando, conocido como guardo, donde quiera que me pare, mi estilo preparado, procurando que nos falle y si te metas, rápido, mira, yo te voy sacando, difícil igualar, pues me encuentro preparado pa' tirarte, a ti y a tu cuenillo marimoso, si te metes de fresco, midi, yo quite destrozo y digo, tiene que mover, mi chica, tiene que mover, seguro, tiene que mover, mi nena, tiene que mover, le digo, tiene que mover, la chica, tiene que mover, así que mueble, no pares que te voy a complacer, son cuarto, cuarto número uno, improvisando, cuarto, cuarto número uno, improvisando, cuarto, cuarto número uno, improvisando, y donde quiera que me pare, mi cuenillo saludando. Everybody clap your head. Risas mojando tus caderas en la vista Dijero, Dijero, Fresh Fresh En la casa cantamos con poder Dijero, Dijero, Fresh Fresh En la casa cantamos con poder Dijero, Dijero, Fresh Fresh En la casa cantamos con poder Dijero, Dijero, Fresh Fresh En la casa cantamos con poder Sabes que el rayo en la casa viene a ganar Y mi rima es de la gente pues se va a escuchar Para el carimen te lo puedo parar Dijero, Fresh esta misma viene a debutar Y demuestro que no muestres profesional Para los enemigos que te vi quito hablar Los gatos estúpidos no saben lo que has hecho Si no quieres que llévalo no sabes quito Lo que te digo es que te hagas caso a tu perro Pienso a los dos veces antes que te hagas en el juego Bájeme aquí a escondí quiero ver mi juego Welcome, welcome around Tiggero, Tiggero, friend fresh En la casa cantamos con poder Tiggero, Tiggero, friend fresh En la casa cantamos con poder Tiggero, Tiggero, friend fresh En la casa cantamos con poder Tiggero, Tiggero, friend fresh En la casa cantamos con poder a los raperos ah, de hecho, de ser gente, de ser gente, eso es lo que hay para ti. Echando peches por esa clave, y tampoco me cante, yo siento mi cabeza para brincar, para cantar, en tarima, con color en mi prófono, y nunca mato, yo no porque siempre estoy, he estado por eso, aplico a mi, que aplico a mi, que aplico a mi gente, hey, con moderación, pero con mucha acción, no te preocupes que nosotros ponemos la canción, mi raza, mi raza, yo, 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 que pasa, cantando, cantando, me picas un momento, un momento, un momento, un momento, ah, ah, sin truco, 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 aquí te vengo a cantar un poco, que 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 te vengo a cantar un poco, y y y y y y y y Y como lo diga, lo pato que rápidamente se ente que me fue con chicle, ja, ja, pues venimos a cantar y como lo digo, quítate que yo vengo a marchar a la chica en el canto de mentira que tú te lo pones, que brinque conmigo, que salta que chica diciendo que digo que yo te he tirado número uno, ja, ja, y como yo no es ninguno, así que chica, vuelve a ver que plantado, te canto, como lo digo, así que brinca, este predige, deja esta vida, puede estar y va, como lo digo, así que brinca, este predige, deja esta vida, puede estar y va, así. Championa, yo no estoy diciendo que soy la mejora, escucha la chamaquita, no se casan pocona, nunca la competencia sin ninguna demora, la hora Mercy. Championa, yo no estoy diciendo que soy la mejora, escucha la chamaquita, no se casan pocona, nunca la competencia sin ninguna demora, la hora Mercy. Si te sigues preguntando, somos Mari y Yari, para que tengas otra ideación del grupo, pero si no sabes cómo es, que la mente payamón, te tiramos la balanza del pecho en tu corazón, yo, para que viente, para que comente chica, si no me entiende, Mari viene y te lo explica. Para que viente, para que comente chica, si no me entiende, Mari viene y te lo explica, que venimos a matarlas, la que empieza a comentarlas, que se va a que nadie lo para. Yo no estoy diciendo que soy la mejora, escucha la chamaquita, no se casan pocona, nunca la competencia sin ninguna demora, la hora Mercy. ¡Championa, yo no estoy diciendo que soy la mejora, escucha la chamaquita, no se casan pocona, tú me lo competiste sin ninguna demora, la hora Mercy. Mi excepción, mi excepción, mi excepción, mi excepción, la guerra Mercy, mi excepción, mi excepción, mi excepción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!